Hola Antonio, ¿qué tal? Mira, quería saber cuándo empezamos con Con V de Bet Imagino que vamos a seguir con los grandes protagonistas del sector, ¿verdad? En Con V de Bet hablaremos de los grandes temas que interesan a los veterinarios Pero pensaba que necesitamos algo más Estamos ya en la cuarta temporada, Antonio Se me ocurre que podríamos hacer, por ejemplo, contar esas pequeñas historias que muchas veces pasan desapercibidas ¿Qué te parece si eso lo hacemos en podcast? Muy buena idea Así podemos contar esas pequeñas historias pegadas a la actualidad que tanto le interesan a la gente Y de las que se puedan aprender mucho Y además la gente así los puede escuchar mientras conduce, cocina, mientras hace la compra o mientras va a correr, como tú ¿Y si le llamamos Con V de Bet Radio? Eh, podríamos hacer directos en Instagram ¡Wow! Me encanta Más historias, más contenidos, la misma ilusión Antonio, ya te has contagiado del espíritu de Con V de Bet Contamos contigo para la nueva edición y la nueva temporada de Con V de Bet ¿Conmigo? Bueno, Antonio, contigo también Pero se lo estaba diciendo a los más de 30.000 veterinarios que tenemos en España Porque seguro que tienen una historia apasionante y queremos escucharla Oye, Antonio, por cierto, respecto a lo tuyo Ya sabes que Nieves no está Pero me gustaría que te encargaras de... ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va, Dave, que está en Canad called massacri$10! ¡Gracias!